Sí, amigos míos, aquí nos vemos de nuevo. A ver, miren, todo este despertar de las madres cubanas, lo que está sucediendo con Amelia, sus directas, las otras madres y padres que se le han unido y la están apoyando, la posible manifestación que está así flotando en el ambiente para pedir cambio de sistema, cero muela. Todo eso también hay que usarlo para educarnos a nosotros mismos y para conocer, muy importante, nuestra verdadera historia. Por eso, mira, por eso yo ahora mismo me estoy acordando así como los locos de un acontecimiento que pasó en 1957 en la ciudad de Santiago de Cuba. Un acontecimiento que demostró el poder, el valor, la integridad de las madres cubanas, de las mujeres cubanas. Así que miren, abróchense los cinturones, que esto es la máquina del tiempo. En mayo de 1957, Batista manda para la policía de Santiago a un bárbaro ahí, un teniente coronel que se llamaba José María Salas Cañizares. En poco tiempo, Cañizares sería conocido por el sobrenombre de masacre, por los crímenes que realizó o que mandó a cometer. Ejemplo, el asesinato de Fran País, el 30 de julio de ese mismo año. El asesinato se había tasado en 3 mil pesos por parte de los sicarios de Cañizares. Una muerte de 22 balazos para un joven de 22 años. En esa vuelta también se bailaron a su amigo Raúl Pujol. La muerte del jefe de acción y sabotaje del movimiento 26 de julio en Oriente, Fran País, joven profesor cristiano anticomunista, anticomunista, hizo que Santiago de Cuba se convirtiera en un hervidero. Su entierro es recordado como uno de los más grandes de la ciudad. Entonces, un grupo de madres y de mujeres santiagueras decidieron tirarse para la calle, manifestarse que reclamaban estas mujeres el cese de los asesinatos de sus hijos. Hoy Amelia también está pidiendo que cese la muerte lenta que el régimen está provocando en la población cubana con la falta de futuro, de esperanza, de proyectos de vida, el asesinato psicológico del pueblo cubano. Espérate, aquí seguro ahora que se me aparecen una pila de cyberclaus y me dicen ¡Ay, Luis! ¡Oye, qué extremista tú eres, chico! ¡Qué extremista! ¡Mira cómo Cañizares mataba! ¡Esos tiempos sí eran malos! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Esos tiempos sí eran malos, malos! ¡Cañizares mataban! Me diste en el corazón, Cyberclaus. Vaya, me dejaste sin argumentos ya, ok. Es verdad, me callo. Sniff, sniff, me callo, me callo. Mira, idiota, si los jóvenes de hoy mataran policías como Frank y el 26 de julio, si los jóvenes de hoy pusieran bombones, petardos como aquellos muchachos, si los jóvenes de hoy ejecutaran a coroneles y altos militares como hacían aquellos muchachos, si los jóvenes de hoy tuvieran un movimiento de acción y sabotaje en la isla, el régimen les estuviera metiendo no 22 tiros, no, tiros, cañones y sabrá Dios cuántos horrores más y con el 11 de julio nada más, por gritar patria y vida y si acaso tiraron una piedrecita, mataron a Diubis Laurencio, su mamá se quitó la vida días después, metieron a un montón de niños presos y están echándoles 15 y 20 años de condena. Así que no se dejen manipular, amigos míos, por esta ciberclaus lupuchugdas, 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 lupu, lupu, lupu. Volvemos a la historia verdadera. La manifestación en Santiago por la muerte de Frank País y Raúl Pujols fue idea de el Frente Cívico de Mujeres Martianas de Santiago. Pero un momentico, ¿qué era esta organización? Prepárense, qué rico está esto, señores. Esto es divino, esto es hermoso, esto es sublime. ¿Qué era esta organización? El Frente Cívico de Mujeres Martianas surgió a causa del golpe de estado de Batista el 10 de marzo de 1952. La idea fue de Dora del Carmen Porta, conocida como Neneina. Otras mujeres se unieron enseguida a la iniciativa. Marta Freide, María Catalina, Rosa Roque, Alicia de Armas, Eva Jiménez, etc. Fueron muchas. El nombre de la organización fue porque se acercaba el centenario de Martí. El Frente Cívico se creó en La Habana en noviembre del 52 y se fundó oficialmente en enero del 53. Querían unir a todas las mujeres de Cuba. No importaba pensamiento político, las que pertenecían a partidos políticos o no, las religiosas de cualquier rama, católicas, protestantes, santeras. No importaba si eran amas de casas, trabajadoras, estudiantes, artistas. Amelia Hoy, esa voz que ha nacido tan espontáneamente, fue estudiante, ama de casa, es madre, ha sido trabajadora, fue hasta militar. Es interesante ver que hace casi 70 años las palabras fundacionales del Frente Cívico de Mujeres Martianas hoy se mantienen con plena vigencia. Parece que están escritas para el contexto de hoy en la isla. Nos reunimos aquí para dejar constancia de nuestra decisión conjunta de luchar por el derrocamiento de la dictadura de Fulgencio Batista, hoy es el castrismo, y contribuir con nuestra ayuda y esfuerzo a instalar en el poder al pueblo, al pueblo con un gobierno de acuerdo a sus aspiraciones y voluntad soberana, o sea, una democracia. Qué lindo, qué lindo aquellos tiempos cuando todas las mujeres cubanas sabían lo que era la democracia, sabían lo que era el civismo, sabían lo que era Martí y su pensamiento. Cuánto hemos retrocedido hoy. No tienen perdón lo que han hecho con nosotros estos miserables, no tienen perdón. Amigos míos, rápidamente el Frente Cívico de Mujeres Martianas se regó por toda Cuba. Pinas de Río, Matanzas, Camagüey, Ciego de Ávila, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holquín, el Frente. Tenía un único objetivo, derrocar a la dictadura e instaurar una democracia. Entre sus prioridades estaban despertar la conciencia del pueblo, el amor a la patria y no quedarse quieta frente al régimen. En aquellos tiempos, utilizaron la prensa radial y escrita. Escribieron manifiestos, hicieron volantes y folletos, hicieron denuncias económicas y políticas contra todo tipo de violación de los derechos humanos, dieron asistencia legal, moral y material a los presos políticos. Las madres de hoy, las activistas cubanas de hoy también se han encargado y se encargan de todo esto. Ahí tenemos a las damas de blanco que son un orgullo nacional. Lo que pasa es que hoy nuestros folletos, nuestros volantes, nuestra prensa radial y escrita son las redes sociales. Y eso es exactamente lo que ha estado haciendo Amelia en una, en dos, en tres directas, abogando por la unión entre las madres cubanas y que todos exijan sus derechos sin miedo. Sin embargo, en aquella época, a pesar de que estas madres del Frente Cívico podían ser reprimidas, que de hecho lo fueron, estas madres cubanas antes del 59 sí se podían manifestar pacíficamente. Durante la huelga de los presos políticos en el Castillo del Príncipe, el 16 de julio de 1957, el Frente Cívico de Mujeres Martianas de La Habana se preocupó y se ocupó de prestar la atención con tantos presos. Incluso organizaron una manifestación en la calle, en la calle Galeano se manifestaron. ¡Páfata! ¡Ay, vida! Ahora bien, en Santiago de Cuba, el Frente Cívico de Mujeres Martianas se constituyó, mira, a viva voz, así. Fíjense ustedes que hasta el periódico local, Diario de Cuba, publicó la noticia. Ustedes se imaginan que podamos hacer eso en la Cuba de hoy, hablar orgánica y éticamente con transparencia de una organización opositora al régimen. A ver, no lo podemos hacer. ¿Cuánto hemos retrocedido? ¿Cuánto hemos retrocedido? Pero escuchen estas palabras de aquella época y díganme ustedes si perciben lo mismo que yo. Escuchen lo que publicó el periódico Diario de Cuba. Dice, Ayer quedó constituido el que integran damas de todos los sectores de la oposición. Una amplia comisión de miembros del comité visitó nuestra redacción, haciéndonos entrega de unas declaraciones de principios, donde hacen contar que lucharán por la libertad y por la democracia frente a cualquier dictadura. Esas eran las madres cubanas contra cualquier dictadura. Y ves los periódicos hablando con dignidad de ellas, no tergiversando ni haciendo campañas cochinas como están haciendo con Amalia. Todos estos machitos que son calandracas en calzoncillos, para que vean que en esa época Cuba paría hombres y mujeres, no lo que tenemos hoy. La presidenta en Santiago de este Frente Martiano Cívico era Isabel María Benavides. Pero la manifestación de 1957 con Fran País y Pujol no fue la única que hicieron. El 27 de enero de 1956 se habían reunido en el Parque de la Libertad para depositar flores en el busto de Martí. Fueron vestidas de negro con una rosa blanca en el pecho. Miren el simbolismo, miren el simbolismo entre las flores. Había una ofrenda gigante en forma de escudo y en su centro se leía la frase de Martía Gómez. Un pueblo no se gobierna como se manda a un campamento. Señores, señores, todo esto lo necesitamos hoy en día. Es que yo te lo juro que me erizo, me erizo, me erizo, me erizo de pies a cabeza. Pero luego estas madres fueron detenidas cuando intentaban que llegara al cementerio Santa Efigenia, donde reposan los restos de José Martí, el más grande de todos los cubanos. Ahora bien, volvemos a 1957 y a la muerte de Fran País y Raúl Pujol. Las madres acordaron movilizarse en protesta por la visita del nuevo embajador estadounidense E.R. Smith. Qué rico, ¿eh? Cuando le dábamos el perro a los embajadores estadounidenses por la dignidad cubana y no cuando ahora que le pedimos a Biden, recarguita a Biden, su merced, recarguita. ¿Cómo hemos cambiado? ¿Cuánto hemos perdido? Bueno, este embajador, Yuma, iba para la ciudad y ellas aprovecharon este contexto para denunciar las barbaridades y las atrocidades del régimen. Todavía estaba muy fresco el ataque al Palacio Presidencial hecho por José Antonio Echevarría, otro anticomunista con letras mayúsculas en marzo de ese año. Y Batista tenía suspendidas todas las garantías constitucionales. Pero aún así la gente se manifestaba, la gente salía a la calle a exigir sus derechos públicamente. Oye, ¿cuánto hemos retrocedido? No me canso de decirlo. Sobre las 2 de la tarde, el cortejo de Fran País tomó rumbo al Parque Céspedes. Ahí se iban a cruzar con el de Pujol en la intersección de San Pedro y Heredia. Un destacamento de policías y soldados trató de detener a esta manifestación de madres y de mujeres cubanas, pero no lo lograron. Eran bravas. Ambos cortejos querían llegar al cementerio de Santa Efigenia recorriendo el Paseo Martí y San Pedrito durante toda la marcha fúnebre y la manifestación. Se ondearon banderas cubanas, se levantaron carteles pidiendo el cese de los asesinatos, se tiraron flores, los guardias se metieron en los cuarteles con el rabo entre las piernas. Pero, 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 pero el Estado Mayor de Batista estaba recibiendo información todo el tiempo de que en otros pueblos y ciudades de Oriente y en el resto del país se estaban registrando acciones populares de apoyo a la marcha de Santiago, incluso en lugares muy cercanos a La Habana. Aquel día casi todo Santiago salió a las calles, pero no se quedó ahí. También comenzó una huelga total. Se paralizaron comercio, fábricas, empresas. Todos los centros laborales de la segunda ciudad más importante de Cuba cerraron sus puertas, sus cafeterías, sus restaurantes. Eso solo lo puede hacer un pueblo próspero y con mil veces más libertad que la que hoy tiene el pueblo cubano. Cuánto hemos retrocedido, cuánta dignidad hemos perdido. Aquellas mujeres marcharon durante unas 20 cuadras, dos kilómetros, atravesando el centro de la ciudad, portaban un cartel gigante que decía cesen los asesinatos de nuestros hijos, madres cubanas. Lo llevaban Fela Tornés y Sira Ferrer. Las que lideraban la manifestación eran Gloria Cuadra y Pura Amador. Y aunque fue una marcha pacífica por parte de las mujeronas aquellas, hubo represión, señores. Sí que las hubo. Y hay que decirlo, no se puede esconder nada. Tenemos que ser honestos con nuestra historia, no como estos dinosaurios mal nacidos. Salas Cañizares finalmente sacó a la policía y a sus agentes paramilitares. Pero estas mujeres, ay mamá, no corrieron, no. Se enfrentaron a esos perros. Ustedes son perros rabiosos. Nosotros somos leonas, madres cubanas. Ejemplo de eso fue Gloria Cuadras, una de las líderes, quien en el parque céspedes, en el corazón de Santiago de Cuba, le fue arriba al propio Salas Cañizares. Gloria se agarró de una columna del parque resistiéndosele. Mientras gritaba, el embajador estadounidense lo miraba todo así tieso, asustado a Salas Cañizares. No le importó que fuera una mujer. La alaba una y otra vez por el brazo y la golpeaba. Como mismo hemos visto en estos tiempos que hacen con las damas de blanco. Esta gente y Cañizares son la misma cosa. El 11 de julio también fue ejemplo de eso. Lo vimos todos, por ejemplo, con Gabriel Hernández. Pero en aquel momento Gloria Cuadras ripostaba, dándole con la cartera en la cabeza a Cañizares. Suéltame, asesino. Gloria no tenía miedo, no tenía miedo. En medio del forcejeo, en medio de la golpiza contra ella y las demás mujeres, Gloria le mordió el dedo índice de la mano derecha hasta a Las Cañizares. Casi se lo arranca de un bocado. ¡Diga a él! Cañizares pegó un grito, la maldijo y por poco la mata ahí mismo a trompones. Cerca de 20 mujeres resultaron golpeadas. Luego fueron detenidas y conducidas a los calabozos de la Policía Nacional. No obstante, ningún jefe importante de la ciudad, la policía o el ejército arremetió contra las mujeres que quedaban manifestándose. La verdad hay que decirla completa, amigos míos. Todo esto es lo mismo que quiere hacer hoy el régimen con Amelia y con las madres cubanas si deciden manifestarse. ¡Miren aquí! Miren aquí como el régimen amenaza a las madres cubanas a través de sus ciberclarias. Miren esto, ¡qué asco! Estos machitos miserables son los que mandan hoy en Cuba. Talandracas en calzoncillos. ¿Ven que son lo mismo que Salas Cañizares? De todas formas, a través de esta historia, la verdadera historia, piensen, piensen, analicen, recapaciten en cuánto hemos retrocedido como pueblo, cuántos valores hemos perdido, cuánta dignidad. Por eso mismo es que Amelia, con sus directas, con sus denuncias, con sus exigencias y con el apoyo recibido de miles de madres y de miles de cubanos, está demostrando que hoy el espíritu del Frente Cívico de Mujeres Martianas sigue presente porque hoy Cuba está, señores, mucho peor que hace 70 años atrás. Mi respeto absoluto para Amelia y para todas las madres cubanas. Hasta pronto, hasta la próxima.